De Greda y Sol Marrón de Greda y Sol En el poniente de mi andar Llega la luz de tu mirar A desvelar el corazón de este poeta Corre donde atardecer No temas ya, no moriré Tras esta lluvia vas a ver Del otro lado con la orilla sin tormentas El viento cuyano Me lleva a regresar Voy de tu mano El viento puntano Perfume de tu piel Y deserraron el viento Amiga y más que amor Parte del cielo que perdí Está en las hojas de este abril Y escribo versos para vos en mi alma abierta Canción de intimidad Buscando el sur ese lugar Para dos vidas más allá Donde hay orillas que no han sido desubiertas El viento cuyano Me lleva a regresar Me lleva a regresar Voy de tu mano El viento puntano Perfume de tu piel Aire serrano El viento El viento El viento Llega la luz Llega la luz Llega la luz A tu mirar A desvelar el corazón De este poeta Y algún amanecer Con un cogollo Alumbraré Todo ese beso Que no fue De par en par El cielo azul Que abrió tu puerta El viento El viento Llega la luz El viento Me lleva a regresar Voy de tu mano El viento Puntano Perfume de tu piel Aire serrano El viento El viento El viento El viento Gracias.